Hola comunidad, hoy tenemos un super live sobre la infidelidad, esa mujer infiel, una carta. Ingrid, cuéntanos qué van a ver. Hola mujer, saludos. Estoy feliz con mi Yanny Santaella para ti, haciendo este live que además ya está en YouTube para que puedan disfrutarlo y entender qué está pasando cuando hay un tema de infidelidad. Y aquí tenemos una amiga de mi amiga que te va a ayudar a comprender las diferentes miradas de la infidelidad, lo tóxico que puede ser y cómo salir de ella. Así es, vamos a trabajar herramientas, vamos a trabajar muchos casos. De verdad que espero que tomes conciencia, que crezca tu autoestima, que trabajes lo que es el apego sano. Así que gracias y bendiciones, espero que lo disfrutes. Chao. Bienvenidos a este live, este amiga de mi amiga live. Ay, Dios mío, lo habíamos hecho con ustedes. Ingrid, pégate aquí. Lo habíamos hecho con ustedes para que nos vean de ambas cuentas. Instagram, gracias a Dios, no lo permitió. Vamos a permitir que nuestra Ingrid lea la carta. Le hemos puesto, tenemos un tema. Equipo, ¿dónde está la encuesta de quiénes son más infieles, los hombres y las mujeres? ¿Qué dice nuestra encuesta? Miren, primero entraron los hombres. Entonces dijeron que la mujer. Señores, primero estaba 62.47. Eso era como en la mañana porque no habíamos entrado como bien. ¿Y ahora dónde estamos? Cuéntame, ¿qué dice nuestra encuesta? Vamos a ver nuestro número. 61% hombres y el cual 39% hombres. Bueno, 61.49. Así que yo lo concedía. Ok, pero señores, le quiero decir que es ahí, ahí. O sea, que no es que estamos tan lejos. O sea, que vamos a ver, Ingrid. Cuéntanos de la carta y pueden entrar todo el que tenga Instagram en este momento. Nos lo permitió. Actívese en nuestra comunidad de Mujeres al Borde y seguidoras de Yanis Santaella y de Ingrid Gómez TV. Estamos aquí grabando este live full porque lo vamos a subir a nuestros respectivos canales de YouTube. Así que vamos arriba. Para que esto quede para la posteridad. Chequea esto, mujeres y Yanis. Hola. Tengo 33. Quiero decirle que recibimos muchas cartas y elegí una de las que me pareció más compleja para que pudiéramos evaluar junto a Yanis la infidelidad desde diferentes miradas. Desde cuando es la mujer, cuando es el hombre, cuando es la esposa y cuando es la otra. Porque en esta, aunque no lo crean, hay un poco de todo. Tome ahí. Hola. Tengo 33 años. Soy casada con dos niños. Llevo desde los 14 con mi actual marido. Y no estamos ahora muy bien. El caso es que hace seis meses conocí a un hombre, también con una pareja desde hace más de 20 años. Él no tiene hijos y no están casados. Pero, pero bueno, me imagino que viven juntos, ¿no? Porque es su mujer. Nos queremos con locura. Nunca había sentido lo que siento con él. Y como me hace sentir tan especial y querida, yo sé que él me quiere. De eso no hay duda. El problema es que tengo poco tiempo para verlo. Obvio, estás casada, manita. Lógico. Y desde el momento que le propuse de intentar dejar a nuestras parejas para poder estar juntos, él me dijo que no podía dejarla. Obvio. Que él no podía dejarla. Obvio. Las cosas que él me da para no dejar a su esposa o a su mujer son los años que tienen juntos, 20 años. 20 años juntos. O que 20 años es un número. Y que su madre sufre de depresión y no quiere darle ese golpe ahora. Pero el problema es. O sea, la madre de él. De él. Ok. Porque como tiene 20 años, es su mujer. O sea, su pareja. Pero espérate. Él hasta ya llevó hasta la madre. La mamá de él la llevó a este tema. Ok. Sígame. Dice, pero el problema es que si le digo que no hay prisa, que lo puedo esperar, me dice que no sabe si algún día sea capaz. Está siendo muy sincero. Me destroza. He intentado dejar esto. Porque yo sufro pensando que no es capaz de dejarla por mí. Pero cuando llevo un solo día sin hablar con él, me vengo abajo y regreso. Cuando le digo que se acabó, se pone triste. Pero no mueve un dedo. Ni me busca. Ni nada. Lo acepta. Y yo no sé qué hacer. Estoy muy confundida. Porque si supiera que no me quiere. ¿Qué es lo que está? Muy confundida. ¿Cómo, Ingrid? Muy confundida. No, Ingrid Gómez, señores. ¿Por qué? Pero de verdad, señores. De verdad. De verdad ustedes me hicieron esa carta a mí. Ingrid Gómez, tú me trajiste esa carta. Sí, yo elegí la más complicada. ¿Para qué? Ingrid Gómez. Porque yo sabía que iba a venir una piña. Ay, Dios mío. Una piña. Ay, Dios mío. Señores, miren, no se muevan de ahí, que lo que viene es grande. Oye. Ella dice. Porque si yo supiera que él no me quiere, sería más fácil olvidarme. Y dejarlo. Pero sabiendo que me quiere un montón, así mismo lo dice, y que yo lo quiero a él, es muy difícil dejarlo. Me da una sensación de tristeza enorme de que esto tan bonito no siga. A veces hasta me culpo de dejarlo y vuelvo. Pero luego me culpo de no hacerme valer y seguir con él sabiendo que no la dejaría por mí. Necesito de su ayuda. Ahí está ya. Ok, vamos a dividir este caso en cinco. Aquí. En cinco partes. Número uno. Tú, 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 tú. Primero, nadie, ningún hombre casado se divorcia. Y menos por ti. Los casos excepcionales que el hombre se divorcia generalmente porque la otra mujer lo bota. La esposa lo bota. Entonces, o porque el hombre es un ser de costumbre, el hombre es un ser de estatus, el hombre es un ser de su casa. Cuando una persona tiene 20 años, no tuvo hijos con esa persona, tiene un sistema de culpa grandísimo, mira cómo está conectado inclusive a su mamá. O sea, eso es lo primero. Él no se va a divorciar. Pero esa información tú la sabes. O sea, que eso no es nuevo para ti. Él se lo ha dicho. Incluso cuando ella ha pensado en esperar como el tiempo que él esté listo, él mismo le dice que no sabe si va a ser capaz dentro de lo deshonesto que es porque él está casado. Sin embargo, con ella, por lo menos está sincerando. Sí, lo que pasa es que. Fíjate que cuando ella lo deja, Yanis, él no hace nada. No, ¿por qué? Porque él no puede hacer, él solo hace algo cuando ella entra en un segundo paso, que vamos a dividirlo en cinco, que se llama la manipulación. La manipulación es que ella en su mente ilusa, primero ella tiene una relación sola. Sí, porque ella tiene una relación con un hombre casado. Y ella tiene una relación con la esperanza de que él la va a honrar, le va a dar su lugar, la va a escoger. Hay muchas mujeres, porque voy a ir explicando, que escogen una relación con alguien casado por un tema de competencia. O escogen una relación con alguien que tiene novia. Sí, hay mujeres competitivas, porque de esa manera le ganan a la otra. Sí, le ganan. Entonces, lo que se da es una competencia entre dos mujeres, no necesariamente aman al hombre. Entonces, ella dice, yo quiero que tú me escojas como un primer lugar, cuando ella misma se está dando el lugar. Entonces, cuando él se pone triste, obviamente, porque pierde a su amante, él tiene el esposo y la amante, es lógico que se ponga triste. Viene la tercera fase, ella vuelve y lo perdona. Los otros, hace dos o tres días, yo puse un post muy importante que decía, hice también una grabación de siempre lo perdono. Hice un hola, Yanis, de siempre lo perdono. Como ella siempre lo perdona, siempre se desvaloriza. Y mientras más cantidades de años pasa en desvalorización, ella misma se acostumbra a la desvalorización. Tú estás queriendo decir también que ella tiene un tema de autoestima. Pero gigante, gigante. Hay algo que a mí me extraña, y es que ella en ningún momento, o sea, la culpa que ella siente es de dejar esto tan bonito, a pesar de saberse no valorada. Pero y su marido de ella, porque ahí hay otra cosa que después vamos a tener que hablar. Mira lo que pasa cuando una pareja comienza desde la adolescencia. Claro, pero no se han trabajado, no crecieron. No vivieron. No crecieron, no se educaron emocionalmente, porque también tú puedes tener 20 años con una pareja, pero tú sabes los traumas, las dificultades, los hijos, todas las situaciones. Lo que pasa es que, ¿por qué ella no menciona mucho el esposo? Porque la mujer en una infidelidad actúa como una niña pequeña que se está saliendo con la suya. Entonces, la mujer tiene que darse cuenta, o debería darse cuenta, que en un momento donde tú no tienes una relación sexual plena, donde tú no eres tratada como una mujer, va a llegar ese proceso donde voy a tener infidelidad, que no necesariamente es sexual. La infidelidad de la mujer empieza en la infidelidad emocional. La infidelidad de una mujer empieza en un WhatsApp, en un yo estoy buena, en un a veces relajo. Como en que le coman el oído, así sea por WhatsApp o por Facebook. O un mejor amigo, o un mejor amigo, o una persona con la que siempre comparten. ¿Por qué? Porque la infidelidad de la mujer es, por eso es que habla mucho del oído, pero es muy emocional. Por eso es que yo pienso que la infidelidad de la mujer, aunque es menos común que la del hombre, es más peligrosa. Porque las mujeres, como somos... La callamos más. Vamos a hacer esa encuesta. La callamos más. La callamos mejor. Y también las mujeres nos enamoramos. Claro. O sea, porque fíjate que ella está enamorada. No, y no solo que las mujeres nos enamoramos, viene algo importantísimo. Como que conectamos. Porque estamos conectadas, nuestro cerebro, a nuestra sexualidad. El hombre no, él puede amar a su pareja, y que ella sea ahora mismo una compañera maravillosa de la intimidad. Es que él le está claro. Fíjate por qué él no la va a dejar. Él está muy claro. Entonces, ahí viene un tercer punto al que tú, al que nos unimos. Ella está ahí por competencia y desvalorización. Perdón siempre. Y un cuarto punto, que es lo que tú hablas de la autoestima. El 95% de la elección viene del nivel de autoestima. O sea, tú eliges desde tu autoestima. Mi pareja, mi espejo. Mi pareja, mi espejo. Mi elección. La forma de amar viene de los niveles de apego y las carencias emocionales. Por eso yo tengo que trabajar mi autoestima para elegir bien. Estar bien yo. Saber quién soy. Trabajar mis capacidades. Gustarme ante un espejo. Reconocerme. Todo lo que una... Tener poder personal, decidir, etc. Todo lo que una autoestima amerita. ¿Qué pasa con ella? Ella tiene tan baja autoestima que ella le está siendo fiel a su esposo. O sea, está cayendo en una actitud de vergüenza. Pero está queriendo que un hombre que ella se desvaloriza, oye la idea, la tome en cuenta. Eso es lo que yo no entiendo. Ok, qué parte, cuéntame. ¿Por qué serle infiel a tu esposo, el padre de tus hijos, tu compañero de toda una vida? ¿Por qué serle infiel con una persona que no te está poniendo en primer lugar? Porque es una niña... Y que te lo ha dicho claro. Ingrid, es una niña adolescente... ¿Por qué arriesgar tanto a tu familia? Por nada. Es una niña adolescente escogiendo y ganando una batalla. En su mente... ¿Ustedes saben qué es confundida? Confusión es lo que yo estoy haciendo versus lo que yo debo de hacer. La confusión no existe. La confusión no es mala. La confusión es buena. Ahora, cuando ella lo toma como excusa, ella no está confundida. Simple y llanamente ya sabe lo que está haciendo. Ahora, el punto es el siguiente. Que a partir de ahora, ella está pidiéndole a un hombre que ella le muestra todos los días que ella le es infiel a su pareja. O sea, que ella se lo puede hacer infiel a él. ¿Qué garantía, qué admiración puede seguir ese amante de ella? Jamás. Que sabe que ella le está haciendo infiel a su pareja. O sea, señor, es bien complejo. No, es fácil. Pero puede pasar que esa mujer verdaderamente le puede tener toda una vida con un mismo hombre, un solo hombre, el hombre del que se enamoró desde los 14 años. Puede pasar que al experimentar este flirteo, este coqueteo con este sujeto, su amante, ella se haya enamorado de verdad y haya conocido otra cara de la intimidad, del amor, del sexo. Sí, sí y no. Porque acuérdate, Ingrid, que es una niña pequeña, es esa adolescente que se está saliendo con la suya. Es esa adolescente que no vivió. Que no quemó su etapa. Que no quemó su etapa. Esa niña que vive en ella de 13 años, lo que está. Entonces, muchas veces, ese hombre que era su amante, hoy le ofrece matrimonía y ella no lo toma. Porque ella lo que está viviendo es una aventura. Fíjate que ella no está dispuesta, porque si tu relación está mala, si su relación está mala y viene tóxica, porque ella no habla mucho de eso, ella pudiera divorciarse para salir de una relación con una persona que ya no quiere. Pero ella no está dispuesta a divorciarse y el otro tampoco. Es que Ingrid, Ingrid, Ingrid. No, es que le estoy buscando la vuelta, mana. Ingrid, señores. Tú nunca has tenido una buena amiga que haya caído tristemente en una... Así es el yin yin. Yo tengo personas que han tenido 15 años esperando a ese hombre, 20, yo tengo gente de 20. Y que no necesariamente es una mala mujer. No, es que no es mala, pero se está poniendo en una mala posición. Porque las personas no son malas. Ahora, en esa posición inadecuada para decirle el nombre correcto, ella está pasando por la vergüenza personal. Y no necesariamente, entonces, ese hombre que la tiene ahí, tarde o temprano, generalmente lo que pasa en estos casos, es que si ese hombre se divorcia, se casa con otra. Y no con ella. Y no con ella. Entonces, aquí hay varios puntos interesantes que tú has dicho. Ella nunca ha hablado de divorcio. No. No, porque el divorcio no le está pasando por su cerebro. Bueno, en un momento ella le planteó a él, ¿y qué tal si los dos dejamos a nuestra pareja y nos unimos? Porque, Ingrid, aquí hay un objetivo claro que yo quiero dejar. El objetivo de ella es que él se divorcie para que se case con ella. Y después que él se divorcie, por eso es una relación totalmente tóxica, después que él se va a divorciar, entonces es que ella va a decir, ah, entonces yo me divorcio. Todo es una relación condicionada. Aquí no estamos hablando de amor. Aquí no estamos hablando de afecto. Aquí no estamos hablando de respeto. Eso, nada de eso, es una relación totalmente tóxica. Y les puedo decir que esa carta sucede en el día a día. Y obviamente, ¿qué es lo que pasa? Mira, perdóname, que quiero contestarle a una mía que nos dice. Vamos a ver, cuéntame. Nos dice que él no le ha dado tanto como para que ella lo ame tanto. Oh, sí. Pero es que eso no es amor. Señor, a veces las mujeres o los hombres se enchulan y confunden eso con el amor. A mí me encanta, Ingrid Gómez. Porque ella pudiera estar enchulada con él. Señores, el próximo tema va fuerte porque yo amo este momento. Es que yo no creo que tú puedas amar a dos personas al mismo tiempo. O sí. Ingrid, que eso no es amor. Y entonces. Eso es competencia, eso es toxina. Ella quiere ganar la competencia y ganar ese macho para ella, mi amor. ¿Qué parte? Tú no lo estás entendiendo. Es una competencia de ego. Estoy tratando de darle el beneficio de la duda. Ok, vamos al siguiente beneficio de la duda. Que ella esté tóxica. El beneficio terapéutico que ella esté buscando a su papá en esa relación, esté queriéndole ganar la batalla. Pero todavía en esa parte tóxica hay un ego de que ella está ganando. Entonces, como ella quiere ganar ahora, amiga, ¿qué es lo que está pasando? Que el precio de tu ganar te está costando tu vergüenza personal, te está costando tu valor, tu autoestima, tu matrimonio. Porque cuando hay infidelidad, los cuatro lo saben. Eso yo te iba a preguntar, porque estamos usando esta carta, la elegimos para abordar el tema de la infidelidad. Pero justamente en estos días tuvimos un caso en Mujeres al Borde, donde la mujer, bueno, discutimos un caso público, que ustedes probablemente sepan cuál es, donde ese señor, como muchos dominicanos, tiene una segunda y tercera base fuera de su matrimonio. Y se armó una discusión en la cabina, porque Gaby decía que esa señora, la esposa, tenía que saberlo. Pero eso es obvio. Y yo le decía, pero no necesariamente. Oye, Ingrid, 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 déjame, déjame ser cano, de verdad. Ingrid, Ingrid, esa es familia tuya, esa es familia tuya. Ingrid, esa es familia tuya. Señores, perdónenme, yo le puedo hacer tochitia a Ingrid, porque Ingrid es de la mía. No, 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 Ingrid Gómez, espérate, vamos a ubicar mujeres. Las mujeres somos intuitiva e instintiva, y tenemos un cerebro muy amplio, muy inteligente. Nos damos cuenta. Ahora, ¿tú quisiste evadir las líneas amarillas? Está bien, yo te lo perdono y te lo respeto. O sea, tú lo sabes, pero tú te haces la loca. Tú lo sabes, pero no lo sabes, exacto. Tú lo sabes, pero te haces la loca, porque no estás dispuesta a tomar una acción. Ni a hacer la pregunta correspondiente. Porque la pregunta es, ¿y si me dicen que sí, qué hago? Bueno, le pasó a una amiga mía, que cuando ella enfrentó a su marido con la otra, que lo agarró. Ella llegó a un sitio, ellos estaban juntos, y ella lo enfrentó. Se hizo que él viera que ella estaba ahí viéndolo, y después lo enfrentó. Ingrid, que tú eres buena, que linda. Pero tú sabes lo que pasó, tan pronto lo enfrentó, que él se lo reconoció, y ella se vio en la obligación de dejarlo, y no estaba lista. Claro. No estaba lista, porque ella era codependiente económicamente. Y tuvo que quedarse. Oye, me vieja. Qué doloroso. Muy doloroso, porque literalmente se queda por necesidad. Claro, entonces que viene la plasta más. Y lo que echa a las niñas para adelante, los niños para adelante. Y eso no es cierto, Ingrid, porque tú y yo hemos pasado trabajo. También, no les cuese. Cuando esta mujer está desde los 18 años con un tipo, y no aprendió, no fue emprendedora, que por eso es que yo digo, que yo nunca voy a estar de acuerdo con el hombre que te paga un plato de comida, tiene poder sobre ti. Pero yo sí estoy de acuerdo que la mujer que aporta a la mesa, la mujer que es económica. Tiene poder de decisión. Tiene poder de decisión y tiene mucho más posibilidades, si es inteligente, tiene buena autoestima, de salir a tiempo. No, y puede decirle al hombre, si me maltratas, me voy. Mientras me trates bien, me quedo aquí. Ahora, Ingrid, ahí hay un punto importante con esa amiga. Y vamos al tema de quién lo sabe. Exacto. Si lo sabemos, lo que pasa es que yo he evado esas reglas amarillas. Ellos los cuatro lo saben. Vamos a darle el caso positivo. Yo también he tenido, y he tenido casos inclusive en proyecto de vida. He tenido casos en terapia aquí, de parejas que esa mujer lo enfrenta, que ese hombre se corrige. Porque el problema aquí es que ella lo está perdonando muchas veces. Entonces, ella le está diciendo, hazlo más. Y donde ese hombre, que es alejado adecuadamente, y ese hombre recapacita, y esa mujer está dispuesta a vivir sola. Esa mujer está dispuesta a pasar hambre. Esa mujer está dispuesta a dormir sola. Esa mujer está dispuesta a vivir en la sociedad que vivimos, que es muy hostigante. Mira, Ingrid, vamos a... Y muy acosadora con la mujer divorciada. Tú sabes qué, Ingrid, vamos a tratar ese tema. Me que viene. Me que viene. Me que viene. Anoten que vamos con ese. Miren. Ese es un tema. Ese es el tema. Y la verdad es que las doles... Ok, tú dices, si esa mujer está dispuesta, si esa mujer se empodera, aunque pase hambre. Pero cuando esa mujer tiene tres muchachos, y nunca ha dado un golpe de carácter... Ingrid, yo he tenido mujeres con tres muchachos. Que están acostumbrados a estar en el caro el mundo. Gracias. Yo he tenido mujeres que no trabajan, que han hecho lo que tienen que hacer. Se han empoderado, empantalonado, han tomado una decisión fuerte, le han dicho a ese hombre no. Y ese hombre lo ha entendido, y ya le han dado una segunda oportunidad. El matrimonio ha cambiado. Ahora, después de esa crisis, ambos entran en un proceso primero de devolver la confianza, que tarda casi dos años. O sea, tú me estás diciendo a mí que sí es posible que una pareja que atravesó una infidelidad y ella decida darle una segunda oportunidad, podría funcionar. Ok, ¿cuál es la diferencia? Pero, ¿cuál es la diferencia entre... Entre la que le da la segunda oportunidad y la cogen de relajo y se la siguen haciendo, como tenemos miles de amigas, nosotros y tú también, versus aquellas que de verdad pidieron cacao, ella le dio una oportunidad y transformaron su matrimonio. Porque el hombre lo sabe. Instintivamente, cuando una persona se siente a hablar contigo, Ingrid. El hombre sabe cuando tú estás realmente empoderada y estás dispuesta a todo. Ingrid, cuando tú estás en un trabajo y tú dices, si tú no me... Si tú, si no se da esto y esto, yo estoy dispuesta a renunciar. El otro lo sabe. Hay conversaciones cruciales que tú tienes con una amiga de límites y tú le dices, mira, no me haga esto y esto, pero tú se lo dices en una seriedad interior. Que el otro no te lo vuelve a hacer. Entonces, cuando se da esa conversación crucial y ese tiempo y ese hombre ve a esa mujer segura, sí hay ese caso positivo. Ahora, si después de la segunda vez te lo vuelven a hacer, ya te mandaron un mensaje, no hay nada que hacer. Porque el problema entre dos, el problema es de uno a tres. Es más de dos no. El caso de otra, quiero traer... Ah, perdón. Y hay un punto importante también. Cuando el hombre tiene una relación, es muy diferente. Algo ocasional, una ocasión. Entonces, ¿cómo yo divido una ocasión? Una ocasión son de diez días a un mes. Después de... O sea, como un affair, una cosa así. Se conocieron. Pero un affair es un mes. Después de tres meses es una relación. ¿Tú entendiste esa parte, Ingrid? Entonces, ¿y cuando hay hijos? Ah, no, imagínate. Es como una familia paralela. Pero tú no sabes que cuando hay hijos, entonces, el hombre le dice, ¿eso fue un día? Yo no sabía que los hijos se hacían en un día. Como así, como clic. Ajá. ¿Qué fue un día? Ay, una ocasión. Guau, qué mala suerte. Qué mala suerte. Qué momento. O sea, no... Eso es lo que le dice a la esposa, si se lo agarra. Claro. Entonces, la esposa... No se fundía nada más, yo no la quiero. Que lo hemos trabajado mucho en mujeres al borde de este tema. Que la esposa le toma mala voluntad al niño. O a la niña, al fruto de esa relación, cuando el problema no es el fruto. Eso se llama abuso emocional. Con ese niño que no tiene la culpa de dos adultos que están en una trilogía donde los tres conviven. ¿Por qué? Cuando ya la mujer sabe, la mujer empieza a pelear con la amante. Y se vuelve una competencia de mujeres donde el hombre está cómodo. Es más, hay hombres, Ingrid, en este proceso... Guau, qué tema tan interesante. Que salen y entran de la casa. Se van dos meses y después dicen... Ay, es que me hacen falta mis hijos. Y ella lo recibe. Y ella lo recibe. Y hasta se acueta con él sabiendo que él tiene la obra. Pero tú sabes que ahora hay que esa relación va para allá porque ganó. ¿Será que somos hijos del maltrato a veces? Claro. Porque yo no entiendo. Yo de verdad, manita, yo no sé. Primero no sé cómo puedes dormir tranquila. Ayúdenme a Ingrid, por favor. Es que lo que pasa... Yo no estoy diciendo que yo soy una santa. Yo lo que sí hago es evitar las tentaciones. Porque yo te voy a decir una cosa. Es muy duro cuando tú tienes una familia y tú la arriesgas algo tan bello por un aferro. Lo que pasa... Ahora, yo tengo una amiga de mi amiga, que lo tengo que decir, que es de los pocos casos, señores, donde ella le fue infiel a su esposo, padre de sus hijos, un tipo excelente, que todos nos quedamos como en serio, señores, y con quien ella le fue infiel, era un amigo de él. Y él se casó con ella y la honró. Claro, claro. Porque ya hoy no tiene... Pero ese es una... Ya le su marido de años también. Pero ese es una excepción. Sí, que quede claro. Que quede claro que es una excepción. Eso es muy difícil que se dé. ¿Y qué pasó ahí para que ese hombre la honrara? Que definitivamente hubo una relación de amor, pasó al próximo nivel de compromiso. Pero ¿cómo quedas tú con tus hijos? ¿Cómo...? Siempre queda una pequeña duda. Yo no estoy diciendo que no suceda. Y aquí quiero decir algo de la... La infidelidad es una lucha de poder. La infidelidad es un maltrato. La infidelidad la acera la autoestima. Cuando el hombre o la mujer deja de ser infiel, cuando ve el daño que ocurre alrededor de ellos, el daño de los hijos, generalmente al hombre que le es infiel, le cuesta mucho, tiene mucho tema con la sexualidad, tiene mucho tema con su físico, se empieza a cuestionar. Es un hombre inseguro. Claro. El hombre que es permanentemente infiel. Claro. Pero desarrolla una relación tóxica y se queda con esa mujer, pero con el miedo. Porque ella se lo aguanta también. Claro, con el miedo. Tú no ves este caso que hay muchísimo del hombre que te ha casado por años y años con una gran mujer y tiene no una, sino dos mujeres de años. Sí, pero el hombre tolera la infidelidad, Ingrid, y mucho. Yo he tenido casos de ese hombre que debido a su baja autoestima la tolera y dice, es que... Y empieza con las novias. Le toca una novia infiel, dos novias infieles, tres novias infieles. O sea, que el tipo tiene un amante que a la vez tiene otro. Totalmente. O el mismo hombre que la mujer le somos infieles. Entonces, cuando tú tienes un patrón de infidelidad, porque aquí quiero dividir, esto no es una cuestión del sexo, porque vieron un 61-49 y eso fue una encuesta en nuestra comunidad del día de hoy. Quiero seguir investigando del tema. La verdad es que al hombre también, cuando la mujer le es infiel, el hombre se queda callado por la vergüenza social. ¿Tú crees que el hombre dominicano, por ejemplo, o latino, porque estamos hablando de lo latino, es capaz de aguantar una infidelidad callada? Muchísimo. Porque yo pensaba que el hombre latino no aguantaba eso. Muchísimo. ¿Y hacen lo mismo que las mujeres, que se hacen los locos? Muchísimo. ¿Y se quedan ahí cuando su alma sabe que ella está conmigo? Muchísimo. Y son dependientes de ella. Muchísimo. Y van al terapeuta. Señores, pasen a ambos lados. La gente está en esta comunidad. Pase. Y esto es serio, porque la infidelidad es, primero, una falta de lealtad y respeto personal. Segundo, la infidelidad, como yo les digo, es una lucha de poder. Es un ego de que yo le quiero quitarlo de alguien. Yo le quiero quitar el territorio. Eso es mío. Y muchas veces se da esa lucha de egos que se convierte o en dos hombres peleando por una mujer o dos mujeres peleando por un hombre. Dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué no estamos viendo detrás de eso? El fenómeno que hoy yo lo quiero tratar con Ingrid de la normalización de esto. Ahí es que voy. Eso me preocupa mucho y lo hemos visto ahora que lo hemos hablado muchas veces en el programa también. No es nada nuevo. Estamos viendo desde hace miles de años, o sea, desde los abuelitos de nosotras, pero se está cada vez normalizando más el tema de que el hombre que tiene algo de poder y dinero puede ser en su comunidad, puede ser el riquito del barrio, o sea, no importa de qué comunidad, pero si tiene algo de poder y dinero, ese hombre tiene un amante o más. Claro, pero ahora lo está haciendo la mujer. Pero entonces ahora la mujer entró en esa jugada. Exacto, la mujer empresaria. Pero nunca tanto como el hombre, todavía estamos muy por debajo. Todavía sí, Ingrid, pero entonces la mujer lo hace desde el punto de vista emocional. Y eso no es tan más peligroso. Claro, es peor porque la mujer lo hace más callado, más cuidado, más discreto, no se expone tanto como el hombre, porque para el hombre es un símbolo de poder. Exacto. Y para la mujer esto se le celebra. Exacto. A ella se le acusa. Exacto. Y para la mujer también muchas veces es un símbolo de venganza. ¿Por qué? Yo te voy a hacer sentir a ti tan mal como tú me hiciste sentir. O es un símbolo de esa carencia emocional que tengo años que tú no me miras, tengo una situación sexual contigo que no me siento plena, tengo una situación yo conmigo misma, empiezo esa conexión, empiezo muchas veces a sentirme linda, sentirme linda en otros. O sea, está también, hay un punto que tú dijiste ahorita que a mí me interesa mucho para el tema de la infidelidad que es el tema de los ambientes. Un ambiente y pasaba mucho en los trabajos, tú y yo que venimos, yo que trabajé. Ahí es que yo digo que uno puede evitar las tentaciones. Claro, mira, cuando yo trabajaba en corporaciones, habían sitios de este país donde se iba a, que nosotros íbamos a los happy hour, a los 7, 7, a los after. Después del trabajo, según tu grupito. Un 7 a 9, entonces ya a las 9, ya a las 9 y media cuando la cosa se complica, que usted se tiene que ir porque tú puedes ir a compartir en un momento. Porque tú te tomas un trago y tú estás muy bien. Claro. Pero cuando tú vas por el tercer trago, tú estás muerto de la risa y él te hace así, y tú la, y tú eres humana. Claro. Y yo también estoy diciendo nadie es tanto. Señores, hay que irte. Pero no se cuida, recoge. Claro, hay comentarios que a ti te hacen por WhatsApp, hay comentarios que te hacen por tus redes que hay que cortar, señores, pero el que quiere evitar corta de raíz, corta hasta, una mirada, así se evita la infidelidad. Tú sabes que pasa mucho y a mí me ha pasado, he tenido pacientes y casos entre grupos que son 5 parejas que se juntan y hay un cruce, Ingrid. Ay, peligroso. Y pasa mucho entre compadres, esos amigos de pareja que son con pincheros. con pincheros. Pero entonces, ¿dónde empieza esto? En cuando tú le cuentas a una persona del otro sexo los problemas de pareja. O sea, cuando esas dos parejas que son amigas, una de esas parejas, una de la mujer, empieza a confiarle al otro varón. Al esposo, al esposo. Algunas intimidades. Claro, y los cruces entre amigas. Eso lo veo, lo he visto mucho de verdad. No, y es penoso, por eso se llama límites. Emma, yo tengo amigas mías que lo hemos hablado de que evitámoslo con pinche, de que, ay, no, 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 como coge lo variado, no tenga ese con pinche. Y esa llamadera del marido tuyo que van a llamar a mi marido como directo. No, no, parece tonto, pero mira, lo estaba yo hablando con fin. Se llaman límites. El que te respeta le va a decir, mira Ingrid, llámame a mí que soy tu amiga y llámame el coro conmigo. Mira Ingrid, llama a Ricardo. Exacto, aunque seamos panos. Exacto, no, con el mío no. Es que lo hemos visto, señores, miren este cuento, este cuento es aterrador. Llegó Ingrid Gómez, esa es la verdadera Ingrid. Oye esto, esta mujer tiene su mejor amiga que se va por un divorcio a buscarse la vida a Nueva York y se va a empezar de cero, divorciada, triste, nostálgica. El esposo de su mejor amiga que están aquí, ¿verdad? Ella le dice al esposo que se va de viaje de trabajo, le dice, viejo, búscate a fulana, invítala a cenar, ay padre, acompáñala un rato, ayúdala, apóyala, oye, apóyala. La está pasando muy mal y como yo no puedo ir, dámelo un apoyo, un espaldarazo, por lo menos invítala a cenar o a ver algún show para que tú la saques de ese momento de duelo que ella está viviendo. Señores, se va el esposo, el pana, y la saca a cenar, y se reúnen, y se toma un madre par de tragos, y que ustedes saben, le voy a hacer el cuento muy largo, muy corto. Señores, pasó, que esas personas se empataron, tuvieron un acercamiento y la química fue explosiva, porque eso es, evita la tentación, porque tú no sabes si te va a gustar la química. Claro, como tú mandas, como tú mandas tu marido a cenar con esa mujer, o sea. Ellos tuvieron un afer del cual nació una hija. Como ustedes comprenderán, ese matrimonio de años llegó hasta ahí. Obviamente, él no se casó con esa mujer. Tampoco. Pero le desgració su vida porque ella se perdió la amiga, pasó la vergüenza, y sobre todo, se quedó con un hijo que aunque siempre es una bendición, no se merecía no poder disfrutar de un padre cuando estaba creciendo. Claro, y también no tuvo papá. Y también es parte de la amiga, porque yo tampoco quiero en esta comunidad solo acusar los hombres. Quiero que también nos planteemos esa mujer que es la amiga porque también ella falló, porque ella le tocaba irse, a ella le tocaba decir mira, hasta aquí. Entonces, ninguno de los dos frenaron. si se van a juntar, si yo soy la amiga, vamos a almorzar. Y a las dos de la tarde nos vamos, dos doce a dos. No, y si tú osas ver una mirada o un comentario desacertado porque tú eres una mujer inteligente. Claro. Porque si no, tú no estuvieras en esta comunidad. Y tú sabes que espanta la mujer. Claro. Espanta, o sea, vete, proteja a tu mujer, proteja a tu mujer. Vamos a ponerle el peor de los casos, vamos a ponerle el peor de los casos de que él como quiera le sea infiel, pero que no le sea infiel conmigo. Conmigo no, yo me respeto, entiende, como quiera le iba a ser infiel, ponte tú el caso. Sí, pero que no sea conmigo, con la amiga de su esposa. Que no sea conmigo, para hablarle a esta amiga. Amiga, tú no estás confundida, tú estás compitiendo, tú estás en un tema de que tú quieres ganar una batalla, perdiéndolo todo. Ahora, ella no lo puede ver, Ingrid. Ella no lo está viendo. Mira cómo ella está. Ayúdenme a que ella lo que quisiera que tú y yo le ayudáramos a decirle todo lo que ella tiene que hacer para que ese hombre deje a esa mujer. No. El trabajo tuyo es dejarlo a él y posiblemente dejar a tu esposo porque no lo amas. Aunque muchas veces escogemos la infidelidad como un proceso de no trabajar nuestra relación de pareja. Eso te iba a decir porque también es muy bueno decir yo tengo un vacío, señores, todas las relaciones pasan por crisis. Exactamente. Todas las relaciones tienen baja, inclusive del líquido, de la intimidad. De todo, de todo. Si tú ahí abres la ventana para un afer, para un tipo, una tipa, ahí tú te estás hundiendo más y te estás complicando más. Mientras que como dice Yanni, si tú ves que hay un tema con tu pareja, busca ayuda, trata de resolver y si no, no esperes que entre una tercera persona. Vete por la puerta grande. Claro. Hazlo por tus hijos, por los años que tienen juntos, por tu dignidad. Claro, ahora, aquí hay un punto muy importante. Es mi humilde opinión, pero no te estoy gustando. La adora. No, no, mira, a medida que yo he ido creciendo y la verdad es que doy muchas gracias a Dios por eso. Menos juzgo al otro porque todo el mundo tiene un patio y una historia y nadie es así porque es así sino que tiene un porqué. Y aquí quiero oír algo importante, amiga de mi amiga que nos escribiste y a todos los que nos están viendo. Las estamos leyendo. Aquí, sí, las estamos leyendo. Lo que pasa es que hoy escogimos esta carta para hablar en amplio de la infidelidad para que podamos aprender y sobre todo ver un punto. Ok, vamos a ver un punto, pero yo también quiero que a esa amiga que nos escribe, tú le digas cuál es tu mejor consejo en una situación tan difícil. Ok, para allá vamos, exacto. Tan difícil. Y me voy a apego emocional, me voy a, número uno, tu nivel de autoestima y lo he trabajado mucho con la comunidad, he trabajado mucho el taller de 30 días de autoestima y la gente me pregunta por qué online porque es un taller de 10 minutos diarios. La autoestima es algo que tú te lo trabajas todos los días de tu vida. Eso no se acaba nunca, eso es para siempre. Exactamente, pero tú necesitas hacer un cambio contigo y los, o sea, los milagros que han venido personales del quién soy, la autoestima empieza con el quién soy. Cuando tú sabes quién tú eres, entonces tú puedes dar el próximo paso. Después del quién soy, a todos, gracias a todos los que estamos llevando el reto, yo le tengo un reto del desapego, 15 días para trabajar desapego que es lo que vamos a trabajar 28, 29 y 30. La verdad es que después del quién soy viene cómo me relaciono contigo, desde el quién soy, desde el qué quiero, cuáles son mis complejos, cómo me siento, cómo me gusto a mí misma. Entonces, esa mujer, ¿qué se pone? En segundo lugar, mi lugar, mi valoración, mi merecimiento de amor. Entonces, ninguna de estas condiciones que yo he dicho ya las tiene, Ingrid, nada de lo que yo he dicho. Entonces, este es el momento donde ella debería buscar ayuda para ella. Sí, pero primero con conciencia, porque a veces llegamos donde los terapeutas, y aquí voy a defender los terapeutas, los coaches. Y cuentas la historia que te conviene. Exacto. Manipula a tu terapeuta. Exacto, o le ayuda, o ella llega donde un terapeuta que le ayude a divorciar a ese hombre. Ay, señor. Sí, porque ella tiene... no, no, la gente puede manipular. Ella tiene su agenda. En este momento que ella no lo puede dejar a ninguno de los dos, porque en este momento ella no puede, y sobre todo ella no quiere, porque ella tiene una guerra con él, inclusive ella le ha dicho, si tú te divorcias, yo me divorcio. Ella tiene su vida entera parada esperando a ese hombre, y viene lo que se llama una relación tóxica. ¿Qué es una relación tóxica? Donde primero no hay amor, es una transacción irreal del dar y recibir, donde, ¿qué es lo que hay? Culpa, dolor, tristeza, manipulación. Es una relación dentro de las características que tú sabes que está mal, pero no te sales. Es una relación donde hay desvalorización. Es una relación, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ella está buscando un apego, un amor, lo que ella conoce por amor, que es lo que necesita trabajarse, el desapego, ¿cómo viene el desapego? Con un duelo. Sin duelo, y a las personas que vayan preparados, en lo que van tres días conmigo, vamos a trabajar duelo, no es que vamos, señores, es duro esto. primero, ella tiene que reconocer conciencia, sus relaciones tóxicas, tanto con su marido como con su amante. Exactamente. Entender que trabajar su autoestima es una parte, pero hacer un desapego. Y ahí entra el duelo, entonces, yo reconozco, yo me trabajo y yo sé que va a haber un duelo. Y yo me quito cuando nosotras, ambas que tuvimos relaciones similares con una persona tóxica que nosotros jurábamos que algún día se iba a casar con nosotros, que nosotros estábamos aquí, ¿qué tuvimos que hacer? Llegar a ese toque de fondo, ese tituar, quitarnos de la relación y hacer un duelo. Literal. Literal. Ese duelo que empieza con la negación de que tú te niegas, o sea, ella está negada a que ella perdió esa batalla, que ella entró en una batalla perdida, tú lo sabes. Sí, ella tiene esperanza, pero en el fondo él ha sido muy claro. Claro, y la esperanza es... Entonces, trabajar tu autoestima, primero reconocer que estás mal, que estás en una situación tóxica de ambas partes. que eso le puede tomar tiempo. Ir, buscar ayuda para elevar su autoestima, para que se pueda empoderar y como tú dices, tratar de ver si su relación actual de su marido, el padre de sus hijos es salvable, o de lo contrario, dejarlo ir. Sí, pero necesita identificar ese apego tóxico que ella tiene en ambos lados. Eso te iba a decir, es doble vía. Muchas veces, pero mira lo que ella está buscando, salir de un padre a otro. O sea, ella tiene su papá de ella, o sea, ella tiene su papá que es su esposo. Ella está dispuesta a dejar a su esposo y el otro, el amante, deja a la pareja. Por eso, de una liana a otra. Entonces, ¿qué es lo que ella está haciendo? Está actuando como una niña pequeña y entonces, esa niña pequeña necesita crecer. Entonces, en ese proceso de duelo viene la parte después de negación de tú estar enojada contigo porque ella no se ha dado cuenta totalmente, porque ella se ha dado cuenta de una parte. Primero, ella sabe que lo está haciendo mal. Segundo, ella sabe que la relación no funciona, pero no logra actuar. Y tercero, ella se pasa todo el tiempo. ¿En qué fase de la dependencia emocional ella está? En la negociación. En esa fase nos podemos durar la vida entera. La negociación está alimentada por la esperanza. Señores, las redes están así, todo el mundo. La negociación está alimentada por la esperanza de que algún día va a cambiar. ¿Y qué tendría que pasar para que ella pase de la etapa de la negociación a la de la liberación? Exacto, sí, al dolor. Ella tiene que caer, tocar fondo. ¿Cómo puede ser? Primero, ya él te lo ha dicho muchas veces, que definitivamente él le haga algo grande, que el libro explote. O que el esposo se entere. El esposo se lo revele, porque él lo sabe. que el esposo se lo revele, pero no, yo no, yo no. Ingrid Gómez. No, el esposo lo debe saber. O sea, Ingrid, estamos hablando y discúlpame de una relación. Señores, si es algo de un mes, de dos meses, pero estamos hablando de una relación de años donde obviamente ella no puede jugar tanto. O sea, la vida, las reglas son las reglas y el sistema es el sistema. No puede ser que ese hombre no lo sepa. El sistema no se burla del todo. Ojalá que ella ahora que pidió nuestra ayuda, con esto se empodere para buscar ayuda y salir de ahí. Correcto. Para que no le explote en la cara de peor manera. Porque aquí viene. Porque aquí se puede armar un escándalo. Porque tú eres casada, pero tu pareja tiene una pareja de 20 años. tú sabes que ella está apostando a perderlo todo porque ¿qué ella no tiene dentro de esto? Y es parte de lo que viene en el desapego el proyecto de vida de alguien. Cuando ella se desapegue de él y ella está jugando entre dos sitios porque ella no quiere hacerse cargo de ella misma. De sus sueños, de su vida, de sus hijos. Porque yo te voy a decir una cosa, Yanni, una mujer que tiene un nivel bueno, sano de autoestima y una mujer que tiene un propósito de vida, una pasión, un sueño por el que está luchando, yo no creo que se va a meter en un lío así. No, y si se mete, se devuelve rápido. Se devuelve. Se da cuenta que esto la va a drenar. Busca cómo salir. Ahora, ¿qué es para no? Sí, claro, ella va a buscar ahora ¿para qué usamos las relaciones tóxicas? Para no crecer. Entonces, ella es esa niña pequeña que está entre dos papás y de esa manera se pasa la vida entera, hace muchísimo daño, pero no crece. ¿Y por qué ella no crece? ¿Por qué ella no quiere responsabilizarse de sí misma a una edad que debe de hacerlo? Entonces, nuestra pregunta es la siguiente. ¿Por qué necesito perderlo todo? ¿Por qué necesito ser plato de segunda mesa? ¿Por qué necesito competir con un hombre? ¿Dónde aprendí eso? ¿Qué necesito trabajar de mí? Ahí vamos. ¿Qué puede llevar a una mujer a tener una relación paralela a su matrimonio a pesar de sus hijos en el sentido de que sabemos que todas nuestras relaciones tóxicas vienen detonadas por situaciones que vivimos en la niñez con mamá y papá? ¿Qué puede llevar a una mujer adulta a caer en una relación tóxica en calidad de amante cuando ella ya hizo una familia de ella? Ok, es más, mira, si tú me escribes yo te voy a obsequiar 30 días de autoestima yo personalmente Janice Santaella tú le vas a escribir la carta a Ingrid o sea, Ingrid tiene la carta y yo a tu usuario y cuando tú termines los 30 días tú me vas a escribir yo voy a aportarte yo quiero que esta comunidad y para mí es muy importante y ustedes lo saben tienen muchísimo live en YouTube yo he tenido milagros de la comunidad gente que cambia muchísimo te lo prometo vamos a empezar por ahí ahora una mujer que esté en ese nivel de desesperación puede salir claro que sí yo quiero que ella haga 30 días de autoestima y me escriba y yo quiero que ella hoy empiece el reto de desapego si ella se reta conmigo vamos arriba y la plataforma digital funciona y autoestima funciona yo tengo un montón de gente creando cosas maravillosas ahora tú has dado en el clavo en algo Ingrid todo proceso desde dónde puede venir porque cada caso para entenderla exacto y ella misma y ella misma una mujer es amante porque viene de una esposa muchas veces que se permitió el maltrato permitió muchas infidelidades y ella entendió que las amantes son las que disfrutan y la esposa es una maltratada porque ella vio a esa mamá victimizada y amarga exacto y ella dijo conmigo no y o una mujer es amante también cuando ese hombre deja a su mamá y se va con un amante o deja a su mamá y se va con otra una mujer es amante cuando también ese papá fue infiel constantemente una mujer es amante cuando es tú sabes muchas veces cuando no es la favorita que puede ser que no haya problemas de infidelidad en la casa sino que ella no es la hija favorita entonces ella se coloca como un segundo lugar y qué pasa otro porque con este caso ya tú le diste la luz y le estás ofreciendo ayuda no y yo ahora tú te vas a comprometer a hacerlo verdad comunidad yo quiero que ustedes le den seguimiento Ingrid Gómez y la verdad es que se lo vamos a dar claro que sí y qué pasa con esa mujer que es soltera pero se mete con un hombre casado porque él la acomoda económicamente no le quiero llamar ningún adjetivo negativo gracias esa mujer que se convierte en amante por aparente interés que necesita que necesita trabajar su autoestima trancarse tres días conmigo en desapego de amor propio y empezar a protegerse ella y empezar a producir dinero porque ella tiene un precio y un precio se llama la dependencia económica y aquí la voy a defender un poco biológicamente ahí sí Gaby de sangre tuve aquí biológicamente la mujer siempre va a aspirar la seguridad por eso cuando un hombre solo le da cariño a una mujer el hombre se entrega y cariño y amor y flores pero no es suficiente porque la mujer siempre espera esa parte de la seguridad y no es que somos malas sino que el hombre biológicamente es un proveedor y la mujer biológicamente es una cuidadora del hogar una cuidadora de las emociones una protectora de los hijos eso está en la biología esa es su naturaleza independientemente de que tú o yo no seamos así por eso muchas veces pero tarde o temprano siempre queremos esa seguridad la mujer más buena quiere un hombre que ella pueda admirar que si no está por encima por lo menos esté a su nivel y por ejemplo es muy raro una mujer que se conforme con un hombre que ella lo sienta profesionalmente inferior o que no lo admire como hombre o se queda pero no lo trata como él se merece lo vuelve insuficiente y que pasa pero se la destruye yo tengo un montón de hombres haciendo proyectos de vida gracias y los resultados son maravillosos tengo un montón de hombres que tengo hombres que han llegado a la infidelidad porque no tenían un proyecto de vida y que a la hora de alcanzar su éxito ese hombre que hoy alcanza tu éxito mujer apoya a tu hombre que alcance su éxito entonces Yanny tenemos esta amiga que ella es fabulosa ella es emprendedora ella le va súper bien pero ella solamente tiene relaciones con hombres casados claro porque ella se cree que es que ella solamente se levanta hombres casados y ella es buena moza es inteligente trabaja súper bien aunque atrae hombres poderosos y casados ella en realidad con ellos está mejor pero ella puede vivir perfectamente bien por ella misma y ahí que pasa es una niña desprotegida huérfana de papá y que aunque en el exterior se ve que está fuerte en su interior ella se ve pero ella no se siente y se siente tan incapaz y tan insuficiente tan desprotegida que necesita un hombre que la proteja entonces ese hombre que ella va a buscar para que la proteja es ese hombre casado entonces ella tiene una autoestima ínfima una baja autoestima que está está pintada por un buen carro un buen maquillaje un buen ok y la amiga que me dijo aquella vez que yo te lo conté que ella es amante de un hombre desde hace añales y yo un día la confronté porque esa es era muy cercana en ese momento a mí y cuando yo le dije pulana porque ella es buena una muchacha atractiva una persona de verdad de verdad chévere y yo no entendía que ella hacía de amante de un tipo casado que nada más se veían en horas laborales o sea que él no las sacaba a pasear no la llevaba porque eso es lo que ella se me dijo pero oye cuando yo le pregunté tú sabes lo que ella me dijo que eso es lo que ella quería y que ella estaba feliz así que ella no quería más nada no Ingrid lo que pasa es que ella se defendió de ti en ese momento yo me quedé callada porque yo no me esperaba eso pero está bien porque ella dijo ella tomó su decisión ahora Ingrid toda mujer tiene los ojos de la princesa o sea que eso no es en el fondo de su corazón todo el mundo el ser humano y más la mujer es territorial la mujer siempre aspira hombre por eso los hombres muchas veces le dicen a la mujer yo soy casado yo soy esto y como quiera la mujer le hace el show entonces lo que pasa es que ella se defendió de ti socialmente y dijo mira amiga no te metas conmigo que yo estoy bien amiga déjame tranquila que yo sé lo que estoy haciendo ahora esa mujer la mujer que es amante llora y la mujer que es amante se coloca si tú solo atraes hombres casados tú tienes que trabajar tu autoestima y tú tienes que trabajar un nivel de desapego de todas las relaciones tóxicas que has creado porque cuando ese hombre porque ese hombre te va a ti a elegir como una segunda porque tú estás vibrando en ese canal y tú necesitas ser una segunda que no necesariamente vienes de un hogar infiel puedes venir de un hogar de abandono de padre puedes venir de un hogar hija de adicto puedes venir de un hogar donde papá no estuvo emocionalmente muchas veces papá está papá es el que provee yo me voy a buscar un hombre amante proveedor que me provea como mi papá entonces ¿por qué? porque papá proveedor muchas veces me nombró a mí un monto de dinero y yo soy ese monto de dinero y yo necesito ese hombre que me dé viajes yo necesito ese hombre que me tenga bien y esa mujer esa mujer que está en esa situación pero que es altamente productiva ¿por qué sigue buscando hombres con poder aunque no puedan disfrutarlo libremente? porque ella piensa que ella es una segunda Ingrid ella no sabe esa niña ella tiene una niña huérfana dentro de ella desprotegida que ella no sabe que ella gana dinero ¿por qué? eso te iba a decir porque estamos hablando de alguien que no lo necesita entonces tú no lo entiendes no, ella lo necesita ella piensa que eso que ella gana ella está contratando un seguro de vida y ella se desvaloriza en el entendido de que algún día la van a valorizar de que algún día ese hombre se va a divorciar porque lo que está aspirando señores todo el mundo aspira lo que pasa es que hay personas que aspiran en silencio entonces ella lo que está haciendo es acumulando muchas veces acumulamos venganza hay mujeres las mujeres que toleran muchos años sin fidelidad yo tuve un caso de una señora tenía 25 años tolerando infidelidad hasta que ella se dio de cuenta que ella lo que estaba era acumulando deudas para que algún día ese hombre le pidiera perdón obviamente después de 20 y pico de años cuando ese hombre te pide perdón no sabe a nada y ahí vienen los casos de maltratos que después esa mujer le dice no, vamos a dormir en habitaciones separadas no, yo ahora no te voy a atender porque el hombre pasa la vida entera en la calle y entonces cuando llega a la casa ya esa mujer está destruida pero también la mujer lo toleró que quiere decir que ahí es un daño lo que yo quiero dejar dicho con el tema muy triste cuando la mujer se queda yo vi una pareja envejecer donde ella había aguantado un hombre infiel y jugador pero ya tú sabes lo que ella le hizo a él, verdad yo te voy a decir ella se quedó porque ella no se sentía empoderada ni capaz de proveer y después confesó inclusive a sus nietos cuando pudo que ella tuvo mucho miedo y que ella se sentía muy mal de haberse quedado pues ¿qué pasó? que ella pasó factura ¿cuándo? cuando él envejeció cuando él le dio alzheimer que a ella le tocó cuidarlo porque ella primero lo sacó de la cama que lo lleven sus hijos después lo sacó primero lo sacó de la cama después lo sacó de la habitación más no lo sacó de la casa se quedó con él cuando él envejeció y enfermó que ya ella tenía que cuidarlo ella lo que hizo fue que lo llevó a un asilo claro porque ella a través de eso ella no pudo cuidarlo pero ella se redimió a sí misma ahora qué pena que lleguemos a esos extremos hay una película que se llama La Esposa The Wife que ganó inclusive en el Oscar donde esa mujer se quedó con ese hombre presa por su propia incapacidad e insuficiencia y hoy pero al final esa mujer no es feliz porque a todo esto esa señora que dejó el marido en un asilo tengo que decirle que esa señora murió muy amargada y muy claro claro obviamente Ingrid pero ese proceso cuánto daña los hijos daña todo y tenemos que aprender también ahora hay algo de aprendizaje aquí ella tomó una decisión de adulta cuando una madre cuando una mujer cuando una mujer decide ser infiel es una decisión adulta no es una la infidelidad no es inconsciente ah que yo no sabía no o sea que la mujer que es volviendo otra vez al amante la mujer que es amante aunque ella sea soltera y el casado sea él que no se crea que es inocente porque no lo es pero obviamente inclusive ella entra en un proceso de recibir cosas a cambio de porque no te tengo las 24 es una transacción una negociación como tú no me puedes dar el primer lugar tú me compensas con dinero y muchas veces el amante también o el amante lo que des cariño no necesariamente dinero puede ser cariño puede ser una persona que te conozco de amante para recibir cariño tiene el esposo o la esposa proveedora sí Ingrid entonces lo que sale a buscar es porque es una forma es intimidad esa intimidad ese sexo esa dulzura ese hola como tú estás y sobre todo es un niño jugando a las escondidas que luego se vuelve una relación luego pueden venir hijos y ahí viene un tema importante esto no es solo un tema cultural esto es un tema de que yo lo estoy permitiendo y no podemos normalizar la infidelidad no podemos entender ah porque tiene poder ah porque tiene tal cosa yo siento que en este país está muy normalizada hasta aceptada cuando es el hombre totalmente y ahora la mujer lo que hace es que obviamente las hace a escondidas y esa mujer también está redimiéndose de todo el daño que ha recibido y por ahí viene algo importante que es importante que para reflexionar de nosotros cuando yo soy infiel o cuando me es infiel a quien más le soy infiel es a mí mismo no salgo de ese círculo porque entre el ego la competencia y no es que no sé salir es que el precio que tengo que pagar por salir es muy alto tengo que pasar al ser humano le cuestan tres cosas primero le cuesta crecer entonces tengo que crecer segundo le cuesta perder perdón y crecer duele y crecer duele muchísimo después le cuesta perder y al ser humano le cuesta frustrarse ninguna de esas tres cosas esta chica son agradables de sentir no esta chica que está pasando esta situación lo cual es mucho más común de lo que vemos muchísimo más común lo que pasa es que esos casos no salen a la luz pública y pasa mucho inclusive en las oficinas Ingrid en lo de las oficinas es porque porque en el día a día compartimos nos desayudamos juntos de hecho es el lugar donde más hay tendencia a haber infidelidades por eso mismo por el nivel de de cercanía de cercanía que tienen en el día a día que a veces no tienen ni con su misma pareja claro y que hay que y que hay que limitarse hay que alejarse y nuestro tema es el siguiente no juzgar porque yo conozco muchas personas que han sido amantes y que en el día de hoy lograron salir tengo muchos casos de personas que se quedaron ahí que decidieron tener hijos todavía con esa relación y que saben que son la segunda familia el otro día me contaba alguien de una funeraria que murió un señor muy mayor y se juntaron las dos familias por primera vez es penoso pero a la hora de la verdad que hay detrás de todo esto situaciones de baja autoestima situaciones de la familia no resueltos no es sano y si a ti te está tocando en este momento porque para eso es este live que tú empieces a tomar conciencia que es la primera conciencia tolero yo o no la infidelidad es la primera conciencia segunda conciencia donde en mi vida yo me pongo como segundo cuál fue el merecimiento de amor que era la infidelidad en mi hogar en mi hogar la infidelidad era permitido mi papá era muy infiel y yo realmente señores yo no tolero la infidelidad he tenido otro tema con los maltrato con todo esto si yo he tenido mis temas como todo el mundo pero porque porque algo en mí se quedó grabado y yo a temprana edad dije mira tú sabes qué porque yo me moriría a mí o sea ahora cada una de nosotras va a manejar una situación y tenemos historias distintas claro y posiblemente yo lo que tú no toleras de la infidelidad tú lo toleras de un maltrato y aquí voy a una relación tóxica una relación tóxica es un intercambio de cuando uno da amor o uno quiere recibir amor y lo que recibe culpa ansiedad maltrato falta de proyecto de vida indiscreciones luchas de poder ego es una relación muy basada en el miedo y la mayoría de nosotros por no decir casi todos hemos pasado por una relación tóxica inclusive hay personas que se vuelven amantes de un ex novio señores pero yo conozco mujeres y tú seguramente conoces a alguien también que se divorció del marido y se convirtió en la amante ah del mismo marido del mismo marido pero ese es fácil esa es buena Ingrid esa mujer no sabía esa mujer no estaba ¿cómo tú? yo no me sé yo no creo que yo me pueda sentir plena esa es buena siendo la segunda pero tú sabes quién es que lo busca ella sí o sea cuando se convierte en amante es porque ella misma se queda con necesidades insatisfechas necesidades emocionales necesidades económicas y pasa mucho también no solo ya Instagram nos está avisando pasa mucho no solo en el tema de casados pasa en el tema de novios esa mujer que hoy es la novia formal y después la de ahorita miren tú sabes que más adelante hay muchos temas pero hay que hablarle a la juventud a los que están ahora mismo ennoviadas dating saliendo o como le llamen ¿por qué? porque tengo muchas chicas que han aguantado infidelidad en el noviazgo porque entienden que es el noviazgo y que después eso va cambiando y ya yo voy a ser de él yo me adormí con él aquí te dio tu anuncio Ingrid es que no lo estamos viendo el anuncio todavía no te ha dado ya yo lo vi dice finalizar ok señores tenemos que despedirnos de este super live señores les va a quedar grabado los vamos a subir en ambas cuentas de youtube la próxima vez vamos a trasbajar el estigma del divorcio ha sido un live maravilloso instagram nos lo permitió hemos recibido muchos comentarios de ustedes a esa chica tienes el taller de autoestima de regalo para ti como una contribución de Janis Santay y mujeres al borde para que crezcas a mi gente de mi life recuerden que tienen que ser bueno que tienen o que ojalá nos quieran seguir no solamente a mí sino a Janis.santay y aquí me pueden seguir a Ingrid Gómez TV recuerden que estamos bueno Janis está lunes y miércoles mujeres al borde de dos y media a dos mujeres al borde radio y también ha hecho grandes programas de televisión conmigo que pueden ver en mi canal de youtube mujeres al borde esa mujer está esa mujer está estamos en plataforma digital así que 28 ya el de 28 29 y 30 nos vemos en el taller de desapego y amor propio y pueden entrar tanto a la academia como a lo de autoestima los quiero señores ya bye bye